Hola, vamos a conocer en qué consiste las nuevas luces y dispositivos de emergencia que sustituirán a los triángulos que viajan con nosotros desde 1999. Os hablaremos de la gran variedad de dispositivos que hay, así como de sus características. En primer lugar, vamos a hablar de algunas de las características comunes de los dispositivos de los que os vamos a hablar. Todos ellos están homologados y cumplen con la normativa vigente de seguridad vial. Constan de dispositivos LED que tienen una o varias funciones, desde una luz blanca de 360 a una luz intermitente de color ámbar o una luz tipo linterna. Todos ellos son de pequeño tamaño y poco peso, y están diseñados para ser guardados en la guantera o en la puerta del coche. Además, constan con una base magnética que les permite adherirse a cualquier superficie metálica, por lo que son funcionales en cualquier tipo de vehículo. Se ponen en marcha muy rápido y pueden colocarse desde el interior del vehículo, así podemos evitar poner en peligro la integridad física de las personas. Además, puede ser utilizado por personas con movilidad reducida o discapacitadas. ¿Y cuáles son los modelos disponibles, entonces? En primer lugar, tenemos el HeadFlash V16. Es una de las mejores opciones a tener en cuenta debido a los exigentes protocolos de calidad en su fabricación. Consta de dos modos de iluminación. Primero tenemos la luz fija blanca de 360 grados y luego una luz ámbar intermitente. Es visible hasta un kilómetro de distancia en condiciones de baja luminosidad y consta con certificación IP54, lo que le hace resistente a la lluvia, al polvo y a condiciones climatológicas adversas. Además, es ideal para que la utilicen personas de movilidad reducida, reduciendo el tiempo de señalización a escasos segundos. Consta y funciona con una pila alcalina no recargable de una duración aproximadamente de 4 años. Consigue la hora por 22,35 euros. En segundo lugar, tenemos la luz de emergencia OSRAM o LED Guardian Road Flare. Esta luz, al igual que la Hellflash, tiene una base magnética que se coloca en las paredes del vehículo. Con sus 8,3 centímetros de diámetro y 5,7 centímetros de altura y su peso de tan solo 150 gramos, está pensada para poder ser guardada en la guantera del coche. Posee una luz ámbar de 360 grados, con una cadencia que emite 3 destellos por segundo y que la hace visible a un kilómetro de distancia incluso en situaciones de baja luminosidad. Posee la certificación IP54, lo que implica que puede ser utilizada en situaciones climáticas adversas como pueden ser la lluvia, la nieve, la niebla o el viento. Además, con su fácil utilización, puede colocarse desde el interior del vehículo, sin poner en peligro la integridad física de las personas. Este producto ofrece dos años de garantía y puedes conseguirlo desde 19,99. En tercer lugar, os presentamos la luz de emergencia V16 de Goodyear, que también tiene una base magnética y una pila de 9 voltios, que tiene 3 modos de iluminación y un indicador de 4 modos de la batería. Las luces LED son diferentes, tiene una que son 360 grados, otra que es fija y otra que es linterna. La puedes conseguir desde 17 euros. Por último, os presentamos el modelo MotorKit. Al igual que los anteriores, consta de una base magnética que hace que la luz se active de forma inmediata al colocarla sobre la superficie del vehículo. También consta de certificación IP54. A diferencia de los otros modelos, este viene con un martillo para romper los vidrios y cortar los cinturones de seguridad en caso de emergencia. Consigue la hora desde 21,72 euros. Es importante tener en cuenta que a partir de 2026, todos los dispositivos deberán de llevar un sistema de geolocalización. Todas estas luces y sus características específicas las podéis encontrar en nuestra web lasmejoresluces.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!